Quisiera darte mis besos y abrazarte en mi cuerpo Para que sientas mi amor, lo que por ti estoy sufriendo Mis noches ya no son noches, porque extraño tu ternura Te amaría con locura, hasta el final de mis días Camote me están diciendo, por camote estoy perdiendo No me importa lo que digan, si solo te estoy queriendo Camote me están diciendo, por camote estoy perdiendo No me importa lo que digan, si solo te estoy queriendo No me deja un palotito Camote me están diciendo Ese samba que adicto Quisiera darte mis besos y abrazarte en mi cuerpo Para que sientas mi amor, lo que por ti estoy sufriendo Mis noches ya no son noches, porque extraño tu ternura Te amaría con locura, hasta el final de mis días Camote me están diciendo, por camote estoy perdiendo No me importa lo que digan, si solo te estoy queriendo Camote me están diciendo, por camote estoy perdiendo No me importa lo que digan, si solo te estoy queriendo No te hagas robar mi linda No te hagas robar mi linda No te hagas robar mi linda Gracias por ver el video